Hoy los trabajadores de la cooperativa se encuentran con un estado de incertidumbre y angustia porque como ustedes saben, se va a cumplir, bastamos a poco de cumplirse un año desde que se venció la concesión y ellos están desconociendo de qué manera se va a continuar este servicio. Entendemos y comprendemos esta situación. Hoy a primera hora, a media mañana, se acercaron autoridades de la cooperativa con el conjunto de trabajadores y asociados, los cuales fueron recibidos por la concejal Nora Landar. Luego de a poco fuimos llegando a los demás concejales porque no fue pactada la reunión. Bueno, ahora Nora puede dar cuenta de esa reunión. La verdad que la reunión fue una grata sorpresa para este bloque recibir a las y los trabajadores de la cooperativa, a los socios de la cooperativa con sus directivos. Digo que fue una grata sorpresa, ¿por qué? Porque pudimos explayarnos sobre los alcances de nuestra propuesta, poder reafirmar esto que bien expresaba la presidenta del bloque, que defendemos la preservación de las fuentes de trabajo, pero fundamentalmente que consideramos que frente a la no estatización del servicio debe continuar en manos de una empresa de la economía social y solidaria, pero debe hacerlo desde nuestra perspectiva en el marco de una cooperativa de servicios, una cooperativa de usuarios, ya no de trabajadores. Digo que esto fue bueno porque nos permitió evaluar que todo este impulso que realizamos desde el bloque puntualmente, por ejemplo, permitió que quienes estaban hoy sentados fueran socios de la cooperativa y ya no empleados de una sociedad anónima. Esto implica que ha mejorado sustancialmente su capacidad seguramente adquisitiva, laboral y su condición al interior de la cooperativa. Por lo tanto, esto que impresiona todo cambio conlleva resistencias. Entonces pudimos trabajar y explicitar los motivos de nuestra propuesta, que no se fundan más que en garantizar para los tiempos que quienes seamos los administradores y propietarios de este bien, que es un derecho humano, sean puntualmente cada uno de los frentistas, seamos la comunidad de Villa María en su conjunto. Esto pudo abordarse, pudo tratarse, les explicamos que consideramos que ellos son los más indicados para iniciar este proceso. Conocemos qué significa concluir con la cooperativa y darle forma a una cooperativa nueva, con una personería jurídica nueva. Por eso decimos que están los plazos, están los tiempos y están los hombres y mujeres que a lo largo de todos estos años han garantizado la prestación del servicio que nosotros consideramos que son las personas indicadas sumadas a todas aquellas organizaciones o actores sociales que quieran comprometerse en este proceso.